muy buenas compañeros bienvenido al canal un día más nada señores otra jornadita vale de fresh water estamos aquí en el pantanito le vamos a un ratito a los bases y a ver si se quiere pegar un lucio vale hemos montado hay un bajito nuevo es del mj vale el fluorocarbono del 23.9 vale y nada traemos la hardbloody como siempre la road andartin vale acción 210 mide 244 vale y el carretito el harry 800 vale trenzadito del mj vale del p06 y como he comentado vale el hilito nuevo lo vamos a testear a ver vamos a probar un poquito también superficie y demás vale ya está los bases viniendo de arriba y a ver si tenemos suerte así que nada señores let's go vamos a probar balón 2 vale grositos para la base hay un medio no sé si son muy grandes vale puesto que con el viento yo no los veo y nada le damos un blanco a este y vamos a ver 1 1 2 2 ¡Ah, ahí está, señor! Estamos murando ahora, hay que tener cuidado con las tortillas, vamos a manipularnos de acá No hay nada para no grabárnoslo Mira, chiquitito, vamos Bueno señores, chiquitito, como ya sabéis, nos va mucho Y se va No hay nada para no grabar No hay nada para no grabar No hay nada No hay nada para no grabar Mira, que guapo ya Como y verá, vale los señores ya habéis visto la entrada el manolito dorado, la llevaba en el bolsillo lo he visto merodeando por ahí por la orilla y les lanza tres o cuatro veces y en una de esas se la ha parado y la otra vamos a continuar a ver si quiere salir alguno más como este un poquito más grande un poquito más grande vamos señores, vamos vamos, otro hermano mira qué gordito que está Manolillo ahí, sí señor manolillo ahí atrás claro que es aquello que está ¡Vamos! y y y una solta vieja una solta, era un bar medianito se ve que no la ha llegado a clavar vieja pero bueno, vamos a tener ahí y 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 no es muy grande no es tan grande como los otros pero bueno, mira que tamaño ya más guapo vamos a enseñaros, le llevamos mucho gusto las fotos ahí, lo teníamos ahí apoyado y nada, se ha desastorado y ha cogido el caminillo y ha saltado, vale y sacáis al agua así que nada, vamos a unos lancecillos más, a ver si pegamos alguno más y si no, por nada, nos vamos ya bastante contentos bueno compañeros, hasta aquí el vídeo de hoy, vale espero que os haya gustado como siempre si es así, déjame un buen like, recuerda estar suscrito para no perderos futuros vídeos y ya he visto señores, hemos estado usando, vale, la cañita la hard bloody, vale la road and darting en acción 210 el carretito, el hard red 800, vale con el trenzadito del MJ del P06, vale el fluorocarbono, el MJ también vale, el 23.9 que lo hemos estrenado hoy y la verdad que nos ha ido bastante bien, es muy sedoso, vale hemos conseguido engañar los bases como habéis visto hemos cogido dos de ellos bastante buenos otro medianito y otro más chiquitito, vale hemos estado usando el vinilito, vale el Manolo, de diferentes colores hemos estado usando también el Ballon 2 y demás y nada señores, un saludo a todos, vale muchas gracias por el apoyo que sigo recibiendo y nos vemos la próxima, un saludo y buenas pescas hasta la próxima y 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